Mis queridos y amados hermanos, muchas bendiciones del Eterno. Hoy quiero hablarles sobre cuántos odian a Israel, cuántos quieren la destrucción de este pueblo. Hay hasta canciones que se han hecho populares, han hecho muy populares, donde abiertamente dice yo odio a Israel. También videos mostrando la muerte de los judíos, la destrucción de Israel. También hay otros que han hecho mapas donde no incluyen a Israel como nación. Escuelas, universidades donde se promueve el odio, el rechazo, donde se califica de que los israelitas son inhumanos, asesinos y que matan niños. Y cuántas mentiras y mentiras, así como hoy las noticias, todo lo que promueve es la mentira. Y tenemos que tener discernimiento para no caer en el error. La gran mayoría hoy están siguiendo las noticias falsas. Entonces, universidades, estaba mirando como universidades se quedan de un lado. O sea, no exponen los maestros la manera como son las cosas en Israel. Sino que atacan a los judíos, atacan a Israel. A los niños palestinos, desde pequeños, se les enseña a odiar y a matar a los judíos. Y no reconocer a Israel como una nación. No lo reconocen y si usted no sabe de eso, vaya y mire y busque y usted mismo se va a quedar asombrado. Ahora, si por si esto fuera poco, por si fuera poco, porque entendemos que la escritura dice que Israel, cuando Israel esté en su lugar, los enemigos alrededor, o sea, las naciones que están ocupando esa tierra, van a ir en contra de Israel. Y eso está en todas las profecías, Zacarías, Joel, o sea, está ahí. Y él va a juzgar a esas naciones y las va a reunir. Ahora, si por si fuera poco, el odio de Edom, de Ismael, ¿verdad?, que son hermanos, si fuera poco, hoy hay muchos cristianos que dicen seguir a Jesús, o a Yahshua, o a Yeshua, que también odian a Israel. Odean a los judíos y muchos incluso apoyan a los palestinos. Y yo creo que debe ser porque tienen sangre palestina. Y conozco pastores bautistas, bautistas que conocen de las escrituras y son muy buscados y muy seguidos, que también hablan a favor de los palestinos, diciendo que los judíos son inhumanos y que son malos. Pero ellos nunca han ido a Israel para ver esto, simplemente escuchan lo que las noticias dicen. Y que Israel está ocupando una tierra que le pertenece a los palestinos. Si usted tiene una Biblia, usted se va a dar cuenta que esa tierra no le pertenece a ningún pueblo palestino. La palabra palestina no está en las escrituras. Entonces, siempre fue para Israel, para las doce tribus, para Israel, Abraham, su descendencia. Está por todas las escrituras. Entonces, muchos cristianos hoy, y muchos de raíces hebreas y benciánicos, increíblemente, eso fue lo que más me sorprendió, pero ya estoy acostumbrada. Muchos que dicen servir al Elohim, al Elohim de Israel, por cierto. Pero la excusa es que ellos son Israel. Si bien los cristianos dicen que son la Israel espiritual para poder encajar lo que no pueden comprender, pero muchos que supuestamente tienen revelación que dicen que ahora ellos sí son el Israel verdadero y que los judíos no son los que están en la tierra física de Israel, sino que son ellos. Y es el mismo, la misma doctrina del reemplazo, en diferentes versiones. ¿Por qué yo sé que los judíos que viven en Israel son parte del pueblo, aunque estén entre otras naciones de la tierra? Porque la escritura dice en el libro de Zacarías que los moradores de Jerusalén, ellos verán al que traspasaron y que la descendencia de David, de Natán, y dice que él derramará espíritu de oración y gracia sobre ellos, y que van a mirar al que traspasaron y que llorarán y se lamentarán. Entonces, evidentemente tienen que estar viviendo allí. Israel tiene que estar como la nación que estableció Elohim ahí en su tierra para que los enemigos se levanten y también se cumplan las escrituras, las profecías. Y como lo había compartido en un tema anterior, aquellos grandes predicadores que se levantaron antes del año 1948 no podían entender esta palabra porque no se imaginaban que vendría una guerra, vendría alguien que, manejado por el mismo Satanás, que quería destruir la raza judía, y que luego, pues, se le va a entregar una parte de esta tierra. Entonces, cuando se le entrega una parte de esta tierra, ellos estaban felices ahí. Pero los palestinos, que son realmente de diferentes lugares, son árabes, musulmanes, de diferentes lugares, porque a esta tierra se le llamaba así porque se le había quitado incluso el nombre. Entonces, casualmente, vuelve a restablecerse con el nombre de Israel. Y fíjense que ellos se van en contra y le hacen guerra a estos pocos que habían entrado y resulta que Elohim le da la victoria. Y vuelven y se levantan de nuevo y vuelve Elohim le da la victoria. Y por eso es que Israel hoy ha tomado tierra en guerra de los mismos palestinos que se levantaron contra ellos, unidos a las mismas naciones que están a su alrededor. La guerra de los Seidia, la guerra de Yom Kippur, y todas esas guerras cuando ellos entran a la tierra, que se levantan contra ellos, y pelearon hasta con sartenes. Pero la victoria se la dio Elohim como siempre se la ha dado a su pueblo, porque nadie ni nada va a poder en contra de los planes del Eterno. Y si él estableció a Yohaí es porque él tiene un plan de cumplir su palabra. Pero muchos no quieren entender esto. No lo quieren entender porque están aferrados a doctrinas dañadas, manipuladas y desviadas, que les voy a hablar de donde muchas de ellas vienen. Y uno de ellos, de donde viene todo esto, es Martín Lutero. ¿Para cuántos Martín Lutero es el padre de la Reforma? El padre espiritual de bautistas y diferentes doctrinas cristianas, donde él rechaza, maldice y odia a Israel. Si usted busca Martín Lutero y los judíos, reconocen a Martín Lutero como un antisemita. Entonces, quizás alguien diga, no, pero eso no es odio. La palabra odio, o sea, hablar mal no es odio. La palabra odio en hebreo, 8, 1, 3, 5, les troncina, es aborrecer enemistad. No ser amigos de ellos es no ser. No ser amigos de ellos es ser enemigos, no importarte. Acusarlos, no buscar su bien, como dice la Escritura, que busquemos el bien. El odio y el rechazo es lo contrario al amor. ¿Usted busca el bien de los judíos? Ay, pero que ellos... No, no, no. La pregunta es, ¿usted busca su bien? ¿Usted ora por ellos? No, porque es que ellos empiezan a buscar toda excusa, pero si la Escritura dice que qué recompensa hay si tú amas a los que te aman, si tú lo consideras que ellos son tus enemigos, por algo que te hicieron o te hizo algún judío, pero la Escritura te dice que le hagas un bien al enemigo, o que esa recompensa es ahí que está. O sea, no hay excusa. Usted busca su bien, usted ora por ellos, ora por Israel, ama a Jerusalén, o no le importa, rechaza, ignora, critica a la estrella de su bandera, la que ellos tienen como un símbolo. Y no, porque ellos tienen el Talmud, y ellos tienen esto, porque ellos están con un velo puesto todavía, hasta que Él haya terminado con la plenitud de los gentiles. La palabra es clara con eso. Y grandioso será el día que los injerte otra vez. Eres amigo o enemigo. O amas o lo odias. O simplemente, no te importa. No te importa que lo destruyan, no te importa lo que les pase, que los maten. Ese no es tu problema. Es más, algunos dicen, se lo merecen, porque ellos mataron a Jesús. Se lo merecen. ¿Cuánta ignorancia hay en esta palabra? Que mataron a Jesús. ¿Quiénes fueron los que llevaron a Jesús, a Yeshua? Los líderes judíos, fariseos, ¿verdad? Y los romanos y los gentiles, los de la casa de Israel. La Escritura es clara con eso. Todos nosotros, tú y yo, fuimos los que hicimos eso. Tú y yo todos. Y aparte de eso, a Él no le quita a nadie su vida, Él le entregó, porque Él pudo bajarse de ahí. Era propósito de Él para buscar a lo que se había perdido, que somos nosotros. Entonces, más bien, debiéramos decir, wow, ay, pobrecitos, los pobres van a morar por ellos. Padre, yo sé que tú estás trabajando con los gentiles, que tú estás trabajando con tus ovejas perdidas, pero sabemos, Padre, que el día que tú nos unas con ellos, nos unas, casa de Israel y casa de Judá, será grande ese día, cuando vengamos juntos. Qué hermoso, ¿eh? Amar a nuestros hermanos, amar a hacerle bien, aún a nuestros enemigos. Salmo 122, vamos a leer del 6 al 9, mire lo que dice, Pedid, pedid, por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. ¿Amas tú a Jerusalén, tu vida por la paz? En tu iglesia, donde vas, están ahí pidiendo por la paz de Jerusalén, por los hermanos judíos. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios, por amor de mis hermanos y mis compañeros. ¿No es el nuevo pacto con la casa de Israel, la casa de Judá? Es muy fácil decir, no, ellos no son, somos todos nosotros aquí, el reemplazo otra vez. Diré yo, la paz sea contigo, por amor a la casa de Elohim. ¿Verdad? Buscaré tu bien, buscarás el bien de Jerusalén. ¿Oras por Jerusalén? ¿Oras por la paz de Jerusalén? ¿Oras por esa restauración? ¿O también quieres tomar el lugar igual que hacía pues la iglesia cristiana? Entonces, hay gente que no ha entendido que nosotros hemos llamado a ir a las naciones y buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Orar por los judíos para cuando le llegue su tiempo, yo vea al que traspasaron y se arrepientan. Amarlos, hacerle el bien, procurar su bien. Eso no es idolatrarlo. Ay, tú idolatras a los judíos, tú idolatras a Israel, a Jerusalén, o tú idolatras esa estrella. Esa es la ignorancia más grande que yo he escuchado en mi vida. Y cuando una gente me viene con algo así, yo mejor no digo nada. No digo nada. Porque ni siquiera entiende lo que es idolatría. Ahora, yo solamente le voy a leer una página. Yo creo que es la primera porque me puse a leerlo lo del libro y dije, wow, pero cuánto odio, cuánto odio de este Martín Lutero. El superhéroe de muchos cristianos. El libro está lleno de odio, de envidia, de expresiones que si usted tiene el espíritu, usted se va a dar cuenta de que no es para un líder de la categoría de que era Martín Lutero. Expresar y mucho menos dejar escrito en un libro. Mucho menos porque mire cuántos años han pasado y la gente lea ese libro hoy. Entonces, de la abundancia del corazón habla la boca y lo que hay en tu corazón es lo que tú vas a expresar. Hay muchos que expresan odio por su boca, envidia y rechazo, rechazo y eso me indica rápidamente lo que hay en su corazón. Y cuando usted lee este libro, usted no lo puede ni tolerar. Porque usted dice, ¿cómo es posible que de repente te cite muchas escrituras y consejos para la iglesia, pero de repente ese odio, ese rechazo? O sea, es como que no puede salir agua dulce, agua salada por la misma boca. Es que no puede ser. Y este libro se llama sobre los judíos y sus mentiras. En verdad da mucha pena leerlo. Y Martín Lutero pues era alemán. Y dicen por ahí que él pudo haber influenciado bastante a Hitler en sus decisiones porque una de las cosas que él dice en ese libro era que quemaran la sinagoga, quemaran la Torah, quemaran los libros de ellos. Y eso es justamente lo que Hitler hizo. Entonces, si alguien quiere en verdad alimentar el odio, el rechazo, el decir es imposible con ellos. Son sinagogas de Satanás como muchos yo he escuchado en este tiempo. Es porque vienen alimentados de una doctrina que su padre, padre, es increíble. Hasta le celebran un día, una semana, los padres de la reforma. Puede usted creer eso, eso no está en la escritura, pero ellos se lo celebran. Mire lo que dice Martin Lutero, ya me he convencido de no escribir más sobre los judíos o en contra de ellos. Escuché esto, él dice que él estaba convencido pero voy a empezar a escribir este pequeño libro y acabó con ellos. Mire, pero desde que me enteré de que aquellos miserables y malditos, ¿miserables y malditos? No cesan de ser un engaño para ellos mismos y para nosotros los cristianos, yo he publicado este pequeño libro para que yo pueda ser encontrado entre aquellos que se oponen a las actividades ponzoñosas de los judíos y como alguien que advierte a los cristianos para que no baje la guardia contra ellos, o sea, siga ahí en contra de ellos. Yo no creo que un cristiano pueda ser engañado por los judíos a tomar su exilio y miseria para sí mismo, pero el diablo es el dios del mundo y donde sea que la palabra de dios esté ausente, él tiene una tarea fácil, no solamente con los débiles sino también con los fuertes, que Dios nos ayude, amén. Fíjense, pone palabras bonitas. Gracias y paz en el Señor, mi querido Señor y buen amigo, yo recibí un tratado donde un judío se traba en diálogo con un cristiano, él osa pervertir los pasajes de escrituras que son el testimonio de nuestra fe en lo que concierne a nuestro Señor Jesucristo y María, su madre. Como que tiene bastante ahí de católico también y los interpretan de una forma muy diferente. Con este argumento él piensa que puede destruir la base de nuestra fe. Esta es mi respuesta a ti y a él. No es mi propósito pelearme con los judíos o de aprender de ellos como ellos interpretan o entienden las escrituras. Yo ya sé todo eso muy bien. Mucho menos me propongo convertir a los judíos porque eso es imposible. Ahora, usted léalo más o menos ojéalo para que usted vea todo lo que dice. Ahora, si usted se va a Google usted va a ver esta información donde habla de este libro y mire lo que dice. Esto está que usted nada más pone Martín Lutero y los judíos y le va a salir. En 1543 1543 Lutero publicó sobre los judíos sus mentiras obra en la que llega afirmaciones como que los judíos son un pueblo abyecto y despreciable. Es decir, no un pueblo de Dios y su jactancia de linaje, su circuncisión y su ley deben ser considerados sucios. Su ley, su Torah, quémenla, quémen la sinagoga, deben ser considerados sucios la ley. Están, escuche esto, escrito, escrito por Lutero. Están manchados con las heces del diablo en las que se revuelcan como cerdos. La sinagoga es una novia impura, sí, una ramera incorregible, una mujerzuela impía. Lutero propugna que las sinagogas y escuelas rabínicas sean pasto del fuego. No por eso vemos como hay gente que queman la sinagoga como en la Segunda Guerra Mundial, eso mismo hicieron, sus libros de oración destruidos, que se prohíba a los rabinos predicar y que sus casas, escucha, sus casas, sean arrasadas y sus propiedades y dinero confiscados. díganme, ¿no fue exactamente eso lo que hizo Hitler? No se les debe mostrar ninguna piedad ni misericordia, ni facilitar protección legal alguna. Y estos infectos gusanos venenosos, ¿usted ha visto cómo en el tiempo de Hitler ponían a los judíos como unos gusanos con la nariz grande y llamaban a los judíos cerdos, gusanos, ratas? Mire, y dice, deben prepararse para el trabajo forzado o la expulsión definitiva. ¿No es eso exactamente lo que hicieron con los judíos? ¿Trabajo forzado, expulsión definitiva? ¡Wow! En este libro Lutero parece incluso preconizar su asesinato cuando escribe seremos culpables de no destruirlos. Mire, si usted todavía creía que Martín Lutero tenía algo bueno en su corazón, yo creo que después de leerle este pedacito, eso sin usted ir al libro, el libro está ahí, es gratis, usted lo puede ver, está en español, si esto no le convence. La muerte, ¿saben cuántos niños murieron en la cámara de gas? ¿A cuántos asesinaron? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántas personas murieron en la Segunda Guerra Mundial por ser judío cumpliendo exactamente las palabras de Martín Lutero en manos de Hitler? ¿Cuántos hoy están dispuestos a matar a los judíos también por el mismo alimento de odio que se está recibiendo en las redes sociales, en los grupos de WhatsApp? o sea, yo he visto personas que dicen que son Israel, o sea, que escriben cosas, como culpan, o sea, los insultan, pero dicen, Yahweh te bendiga, Chabachalón. es lo mismo que hacía Martín Lutero, ay, la paz, sea con usted, el amor de Dios, y en todo el libro hay muchas citas bíblicas, le está enseñando muchas cosas ahí, pero en ellas mete el odio, y si usted le da oído a personas que están predicando odio en contra de cualquiera, mire, de cristianos, judíos, de cualquiera, apártese de ellos, ahí hay muchas mujeres y hombres que predican raíces hebreas, que odian a los judíos, no los escuche, bloqueelo, apártese de ellos, están sembrando odio, y la pregunta es, ¿de qué lado tú estás? ¿Estás del lado de Israel y de los judíos y del cumplimiento profético, escritural, profetizado, o estás del lado del antiguo, Cristo que va a perseguir a Israel y a los que aman a Israel y a los que aman a Jerusalén, o sea, tú tienes que ponerte o de un lado o del otro, no esté tomando, ay, déjame tomar, esta muchacha, hay una muchacha por ahí, que no voy a decir el nombre, que yo le he dejado varios mensajes ya, que deje su odio a Israel y a los judíos, no, porque ellos son, porque en Israel, en Tel Aviv, ellos tienen el orgullo gay, pero y en tu país, ¿no lo tienen también? En Estados Unidos, en el mismo México, en República Dominicana, no, no lo tienen, entonces es todo una acusación, no, porque si ellos tienen el Talmud, el ojín le quitará todo eso, no está en nosotros, nosotros oramos y clamamos por ellos, incluso hay muchos que han venido a la luz, no, que no son, que somos nosotros, en serio, eso no es lo que a mí el Padre me ha mostrado, a mí el Padre me ha mostrado amarlos a ellos, a orar por ellos, esperar el tiempo donde ellos mirarán al que traspasaron y todo el que habla en contra de Israel está en contra de los ojín, todo el que ora en contra de los judíos, todo, perdón, el que, bueno, hay gente que ora en contra de ellos también, increíble, pero el que predica en contra de ellos no le doy oído y no le doy oído, ahora, yo quiero que vayamos al Salmo 83, porque este es un Salmo que se va a cumplir, se va a cumplir en el final de los tiempos, mire lo que dice, o el ojín, no guardes silencio, no calles, o el ojín, no te estés quieto, porque he aquí, escucha, que tus enemigos rujen, sí, como perros, como leones, rujen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos, fíjense, se van a reunir un grupo de naciones islámicas, musulmanas, y se le van a añadir a ellos otros, y eso lo podemos ver, y ya yo se lo he enseñado anteriormente, en, ese es el 38, Persia, Irán es el primero, y después todos los que están ahí, todos son musulmanes, ok, ellos se van a reunir, porque ellos tienen que deshacerse de Israel, porque es que Israel es la única democracia en Medio Oriente, y ellos son, lo tienen que quitar del medio, porque ellos quieren dominar, Israel, Israel, tiene un poderoso ejército, el Eterno está con ellos, y cuando el Eterno diga, ok, ahora voy a quitarle el poderío para que se cumpla la palabra, dice en Zacarías 14, que entonces ellos entrarán y tomarán la ciudad, y como dice Ezequiel 38, ah, has venido a tomar el despojo de este pueblo que yace tranquilo en medio de la tierra, un pueblo que fue recogido, recogido de todas las naciones, amados, se tiene que cumplir Ezequiel 38, se tiene que cumplir Zacarías 14, decir que no, que ese no es el Israel, cuando dice que lo va a reunir en el Valle de la Decisión, en el Valle de Meguido, Apocalipsis, o él, cuando dice todo esto, y decir que no, que Israel esa no es la ciudad, y que ese no es el pueblo, y que los judíos no son ellos, que somos nosotros, por favor, o sea, es negar las escrituras, y que el espíritu del anticristo es negar las escrituras, ese es el mismo espíritu del antimesía, que va a ser puesto en mucha gente que ya lo odia, y solamente le falta expresarlo, entonces, ellos se van a reunir, y miren lo que van a decir, mira, mira padre, ellos se van a reunir, y van a tomar consejo, astuta, como la serpiente, y secretamente, y dice, y han dicho, venid, y destruyámoslo, para que no sean nación, y no haya más memoria, del nombre, de Israel, que tal, que les parece, no es eso exactamente lo que dicen ellos hoy, porque se confabulan, de corazón, malvado corazón, como dice también, ese que el 38, que se levantan, y le ponen en su corazón, lo que van a hacer, y han hecho contra ti, alianza, porque el que se mete con Israel, es con el mismo lojín, que se está metiendo, ¿por qué? porque la escritura es clara, él tiene los planes, que ha hecho, y Yeshua va a reinar, sobre Jerusalén, pero Satanás lo sabe, y Satanás tiene lo suyo, está haciendo todas sus movidas, secretamente, astutamente, y nosotros, tenemos que tener los ojos, abiertos a esto, y mirar lo que está pasando, en el Medio Oriente, y entender las escrituras, de dónde viene el anti-mesía, qué es lo que va a pasar, y están mirando hacia allá, porque muchos, por despreciar a Israel, por odiar a Judá, y por pensar que ellos son la iglesia gentil, más santa, le va a caer de sorpresa, y mire, y si, por si le cabe duda, aquí empieza a describir, quiénes son, mire, las tiendas de los Edomitas, Edom, los Ismaelitas, los Árabes, Jordania, Árabes Saudita, Moab, y los Agarenos, Ghebal, Amón, Amalek, los Filisteos, los habitantes de Tiro, o sea, ahí están mencionando, todas estas naciones, que están ocupadas, hoy, por musulmanes, y mire lo que le dice, mire quién se va a unir, a ellos, nada más y nada menos, que el Asirio, mire ahí, si usted mira, Edomitas habla, plural, los, Ismaelitas habla, plural, los, Agarenos habla, plural, los Filisteos, plural, los habitantes de Tiro, plural, pero hay uno, el hijo de perdición, que se va a unir a ellos, nada más y nada menos, que el Asirio, si usted no ha visto el tema del Asirio, aquí en mi canal, vaya y búsquelo, y mírelo, el Asirio, el Antimesía, el Anticristo, viene del Islam, el Asirio, se le llama, se le llama el Rey de Babilonia, eso está por todas las profecías, pero si no vamos a la Escritura, y entendemos estas cosas, cómo vamos a estar apercibidos, la luz nos guía a toda verdad, también el Asirio, singular, se ha juntado con ellos, sirven de brazo, a los hijos de Lot, y el Asirio sale de Turquía, de Turquía, de esa área, entonces, ahora, él le dice, mira, se están reuniendo secretamente, ellos quieren destruir, pero yo, le dice, mira, hazle como a Madian, y empieza a citar las batallas, que el ojín le dio la victoria a su pueblo, cuando eran afligidos por el enemigo, y ellos clamaban y gritaban, entonces, él va a permitir la aflicción, el pueblo va a llorar, se va a afligir, sálvanos, desciende, ven ahora, mira lo que nos están haciendo, están matando a tu pueblo, ven, ven, y le dice, espérate un momentico, espérate, como le dijo a los que, a los que estaban, las almas que estaban debajo del altar, le dieron vestiduras blancas, le dijeron, espérate un momento, hasta que hayan, de ser muertos, como ustedes, sus siervos, ah no, porque hay unos que dicen que ellos se van, y yo tengo que mencionarlo siempre, porque, posiblemente alguien, escuche este mensaje por primera vez, y yo quiero que entienda, que tiene que prepararse, que viene un tiempo de purificación, tiempo de aflicción, entonces mire, le dice, hazle como a Madian, hazle como a Císara, como a Javine, el arroyo de Sison, que perecieron en Endor, fueron hechos como estiércol para la tierra, pongan sus capitanes como a Oreb y a Seher, como a Zeba y a Salmuna, a todos sus príncipes, que han dicho, heredemos para nosotros, las moradas de los jim, el lugar que él escogió para poner, sus pies, su morada, Jerusalén, ellos quieren esta tierra, se van a reunir, porque, es que no, tenemos que quitar ese nombre de Israel, tenemos que desbaratarlo, esto es un pueblo chiquito, que está ahí, vamos a reunirnos, muchos pueblos, muchos pueblos, han propuesto en su corazón, venir y tomar despojo, el ojín se lo va a permitir, pero luego, viene, pone sus pies en el monte de los olivos, y pelea por su pueblo, y los destruye a todos, y crea un pánico, y hace que se maten unos a otros, y también cae del cielo, ayuda del cielo, y por eso él le dice, que le hiciese como a Madian, como a Javine, en el arroyo de Sison, a estos reyes, que él también, a estos reyes, a todos los reyes de la tierra, lo va a hacer caer como estiércol, quedarán, recuerden que él invita a las aves, vengan para que coman, carne de fuertes, y poderosos, y de reyes, ahora, si usted se va, a jueces, capítulo 7, usted se va a dar cuenta, del 1 al 23, donde Gedeón, pues destruye, y con pocos, ellos estaban siendo asediados, por los Madianitas, entonces, en el verso 22, del capítulo 7, dice, y los 300, tocaban la trompeta, los chofares, y Yahweh, que los impuso, la espada, de cada uno, con su compañero, entonces, ¿qué van a hacer ellos? Tocar trompeta, y no habla la escritura, de los toques, de chofar, imagínense, esos chofares, en el cielo, tocando, y por la palabra, que sale de su boca, y ellos empiezan, a entrar el pánico, y empiezan a matarse, uno con otro, y ya ese tema, también se lo he compartido, y es bueno, que escuchen los temas anteriores, porque, porque entonces, con uno, usted va comprendiendo al otro, y entonces, le traje como la memoria, ah verdad, lo que habló, la hermana, verdad, entonces, miren que le dice, cuando ellos tocan la trompeta, cuando empiezan a tocar, los 300 eran pocos, ellos empiezan, se matan unos con otros, pero hubo más, hubo más, entonces, por ejemplo, así será, una mujer, Jael, él estaba escapando, tomó una estaca, la metió por los sienes, por las sienes, y lo enclavó, en la tierra, entonces, eso lo podemos ver, en jueces, capítulo 4, ahora, cuando nos habla, de Sema y Salmuna, en jueces, capítulo 8, estos eran reyes, madianitas, que fueron entregados, en la mano de Gedeón, y dice que, él fue y les quitó, después que los mató, sus lunetas, sus lunas crecientes, de sus camellos, y eso nos debe, dar como una luz, sobre, lo que es el símbolo, hoy, del Islam, y el símbolo, de todas estas naciones, que están, en el Salmo 83, que se van a reunir, para, querer destruir a Israel, van a entrar, van a tomar, van a tomar posesión, porque, el, antimesía va a entrar, y va a tomar a Jerusalén, ahora, en jueces, capítulo 5, en el cántico, de Débora y Barak, ahí, podemos ver, estas cosas, que pasaron, como, empieza pues a citar, lo que pasó, con, con Barak, con Débora, lo que pasó, en este, en esta parte, de Gedeón, vamos a leerlo, en el verso 20 al 21, miren lo que dice, desde los cielos, pelearon las estrellas, desde sus órbitas, pelearon contra Císara, recuerden que él menciona, hazle como a Císara, las órbitas, pelearon, contra Císara, y miren lo que dice, los barrió, el torrente de Cisón, el antiguo torrente, el torrente de Cisón, marcha, oh, alma mía, con poder, y bueno, si usted mira, que es lo que pasa, con este torrente de Cisón, es como que, las aguas entran, y se vuelve un lodo, y los arrastra, entonces, ahí usted ve, la intervención, del todopoderoso, en las batallas, que Elohim le daba, la victoria a su pueblo, él siempre intercedía, y él va a interceder, interceder en favor de su pueblo, ahora, para terminar, en este, salmo 83, dice, el ojim mío, verso 13, ponlos como torbellinos, como hojarasca delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abraza el bosque, persíguelos así con tu tempestad, y aterralos con tu torbellino, llena sus rostros de vergüenza, y busquen tu nombre o Elohim, sean afrentados, y turbados para siempre, sean deshonrados, y perezcan, mueran, y conozcan, que tu nombre, es Elohim, tu solo, altísimo, sobre toda, la tierra, tremenda palabra, de juicio, para ellos, si usted analiza, cada una de esas palabras, que usted le diga a Elohim, mira, hazle como a Madian, bárrelo como a Císara, hazle como a Zebe y a Salmuna, como estos príncipes, que querían quitarle la tierra de Israel, como hoy, hazle todo eso, y luego tú sabes que, ponlo como torbellino, como jarasca, como fuego, como llama, arrasalos, aterralos, llena sus rostros de vergüenza, sean afrentados, deshonrados, eso está tremendo, y que usted cree, esa palabra se va a cumplir, se va a cumplir, y por eso está escrita ahí, como testimonio, de lo que él va a hacer, y lo sabemos, porque lo dicen muchas otras, escrituras, y sabemos que, Yeshua viene, y él es el que pelea, con la espada que sale de su boca, y lo que está escrito, se va a cumplir, porque ya está escrito, y cuando él viene con la espada, con la palabra, se cumple todo lo que él dijo, amén, así que mis amados hermanos, en nuestro relojín estamos seguros, en él confiamos, y sabemos que todas estas cosas, tienen que pasar, pero nosotros, nuestra fe, nuestra confianza, nuestra emuná, está en el, en el, el ojín de Israel, y nosotros estamos del lado de Israel, nosotros amamos a nuestros hermanos, amamos también a los, musulmanes, a los árabes, pedimos al padre, que tenga misericordia de ellos, porque también es remanente allí, amamos a los judíos, pedimos, misericordia para ellos, y también de los judíos, hay unos que no se van a salvar, es lo mismo, igual que de la iglesia cristiana, muchos no se van a salvar, su pueblo está entre todas las naciones de la tierra, pero nosotros somos llamados a bendecir, bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan, y usted está puesto para dar bendición, nunca para hablar mal de nadie, y aquel que usted lo escucha hablando mal, de alguien, de esos judíos, o de alguien, usted no le dé oído, no le dé oído, ¿por qué? porque la salvación, es para su pueblo, y nosotros tenemos que pedir misericordia, mire, a un, Martín Lutero, a un Martín Lutero, que habló tan mal de los judíos, que sembró ese odio, mi deseo es que en ese último momento, él se haya arrepentido, en ese momento que le llegó la muerte, y ella en su corazón, haya alcanzado esa salvación, ese es mi deseo, yo no le deseo el mal, pero lo que está mal hay que decirlo, lo que está mal hay que decirlo, pero uno nunca maldice a nadie, por más que una persona venga y me insulte, y me agreda, yo no puedo maldecir a esa persona, llamarle nombre, decirle que es un hijo de Satanás, o que se muera, o que no me importe, y que si lo destruyen, y a mí no me importa, no, estamos llamados a amar, a hacer el bien, lo que está incorrecto, lo decimos en base a las escrituras, no en base a las mentiras, que están diciendo, porque una gente puede decir, no, pero aquí están matando niños, ¿quién te lo dijo? ¿tú lo viste? No, sino que, las noticias, los medios, los que están dando mala información, llenan la mente, por eso es que nosotros tenemos que llenarnos, de todo lo que es bueno, puro, todo lo que es de los genes, nosotros tenemos que, bendecir, procurar el bien de Israel, el bien de los judíos, incluso el bien de los que se levantan contra nosotros, mire que aunque venga el tiempo malo, y alguien le haga un daño, hágale un bien, porque esas son las obras que le agradan al Eterno, no hacerle un mal a la gente, amén, que los himeles bendiga, shalom.